Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal. Mi nombre es Tania y yo voy por Chica Bojo aquí en YouTube, en la plataforma de Poshmark y en eBay. Así que comenzando y dando los errorazos, pero no importa. Estamos aquí y traigo un haul pequeño, no muy grande, pequeño. De dos, fui a una Goodwill, como a 40 minutos de aquí. Y también fui a una antique store, donde venden cosas de antigüedades. Y bueno, me quedé encantada y fascinada de ese lugar. Así que, gracias por suscribirse a mi canal. Les pido que le den like, porque eso ayuda mucho al apoyo. Es un apoyo, es un apoyo. Así que, bienvenidos. Y bueno, sin más, sin más rodeo ni cosa, vamos a empezar. Esto fue lo que encontré en el Goodwill. Encontré estos zapatos de Brinkton. Usted sabrá cómo se pronuncia, yo no sé. Ahí está, a $7.99. Busqué cómo se vende esto en las plataformas. Y bueno, tiene buena, buena, miren, buenos resultados. Miren, unas personas que lo estaban vendiendo a buena, ¿cómo se dice? Oh my God, what I'm lost. Tiene buena oportunidad. No se dice oportunidad, pero bueno. Ustedes me entienden. Así que, encontré estos zapatos. No sé ni cómo se pronuncia la marca, pero sé que es una marca muy buena. Tengo bolsas de piel de esta marca. Y los comps, las comparaciones que están en el, en la, en Poshmark las vi. Y son muy buenas. Así que, estos me costaron $7.99. Es casi una inversión. Porque, sí, casi no me gusta pagar tanto, tanto así por unos zapatos. Pero, sé que viene el verano. Así que, poniéndonos para el verano. Estos los puedo vender entre $25 a $35 dólares. Otras que encontré, y estas las pensé. La pensé y ahorita que las vuelvo a ver, porque esto fue el sábado. Es como que me quedé como, shhh. Y hubiera hecho eso o no hubiera hecho eso. Hubiera invertido o no hubiera invertido. En estas sandalias Torrid. Sabemos que Torrid es muy buena marca para revender en las plataformas. Pero, el número, lo miro grandisísimo. Creo que es un número 11W. Entonces, yo lo miro muy grande. Estaban a $5.99. No, nada, nada malo, la verdad. Este, no voy a esperar a ponerlas por un precio muy alto. La verdad que, lo que quiero es que se vendan. Especialmente ahorita en el verano. Así que, son cosas que hoy voy a subir a la plataforma de Poshmark en Ebay. Ebay se están viendo ventas. Despacito, pero se están viendo ventas. Estoy muy contenta con Poshmark. Todo lo que está pasando por allá. Así que, esas Torrid y esas otras sandalias. Y ahora, a la ropa del mismo Goodwill. Y esta es de Natural Life. Y este, creo que este sí me lo voy a quedar para este verano. Es un kimono, pero miren qué belleza. Es como de Belbet. Es de terciopelo, así. Y tela transparente, achifonada. Y yo encantada y emocionada con este. Bueno, si me lo puedo poner, ¿verdad? Me gustó mucho. Yes, con unos shorts, unas sandalias, una blusita. Yo estoy emocionada. Se me hizo muy bohemio. Y a mí esas cosas me gustan. Especialmente en el verano, en el invierno. Pues, ¿qué más que me puedo poner que una, un suéter y unos pantalones y una bota? Y no, este verano, miren qué belleza. Esto está lindo. Me encantó. Este sí lo voy a agarrar para mí, definitivo. Mi hija lo encontré. Me dijo, mírame, me lo dije, I'm keeping that one. Me voy a quedar con este a 5.99. Así que, ni lo voy a poner a la venta. Lo voy a usar. Si me mira, si me gusta como me miro con él, entonces, definitivo que me lo quedo. Y si no, pues, a la venta. Así que, esa es una de las piezas. Hay cosas que a lo mejor traigan algún defecto, alguna mancha. Porque, cuando andas en el goodwill, andas con la emoción, andas con la prisa, andas con lo que sea. Entonces, hay veces que cuando ya la miro aquí en la casa, o cuando estuve así, frente al teléfono o la cámara, sale algo feísimo. Entonces, esta la agarré por estilo, porque es puro crochet. Costó 5.99. Se me hizo un poquito alta de precio. Ahí los precios sí están altos. No están las cosas ahí como que más bien. Están un poquito. Fui todo hasta allá buscando precios o buscando un poquito de variación. Y está este top muy bonito. Puro crochet. Para este verano, no tiene marca. Así que, así lo voy a alistar. Y nada más por el estilo. Así que, algunos 25 dólares. Este sí. Esto está preciosísimo. Y es de la marca Sundance. Esto a mí se me vende y se me vende muy bien. Todo hay que saber describir. Es tipo así, kimono cover up. Esto es una belleza. Miren qué lindura. Yo creo que esto lo voy a subir ya desde hoy. No puede estar esperando para más, porque los suéteres de esta marca ya se me vendieron. Entonces, esta es una marca muy buena que recomiendo, me atrevo a recomendarla. Es mediano, grande. Y está, pues, está bellísimo. Está bellísimo. También me gustaría quedarme a comer, pero no, no lo voy a hacer, porque yo sé que no me lo pondría. Pero este sí, ya vamos a alistarlo para el día de hoy. Otra blusa que agarré por estilo, únicamente porque la marca sí la conozco, pero no todo de esta marca lo agarro. Y es esta, es así como bohemia. Trae esa costurita aquí, es ralita, o sea que transparente y la amarga, la amarga, la manga. It's a peasant. Es de así, de peasant. Y muy bonita blusa. Enseña los hombros, solo trae estas dos tiritas aquí. Muy sencilla, costó 5.99. Creo que pague mucho por ella. Honestamente, honestamente. Lo que es, ¿verdad? Entonces. Esto es de la marca atleta. No, yes. Atleta. Y esto también debería ya de subirlo y es como un camis... No, no camisón, pero es como una tipo así, andar cómodo, como una... Trae sus mangas, sus mangas. Trae sus bolsos ahí. Ando atravesada, ando cansada, ando desde las 3 de la mañana. Es a estilo frío, pero al mismo tiempo te lo puedes poner con unos tenis, con unos leggings. Muy bonito de la marca atleta. Va atleta y un poquito... Las comparaciones de estas sí son caras y el factor buenísimo que está es extra large. So, es extra grande. Muy buen factor. Me gustó desde mucho atleta. ¿Cuánto me costó? 5.99. Muy bien. Este está muy bien pagado. Porque ese se puede vender entre $27 a $37 dólares. Yo escopí la máscara. A mí no me gustó. Este fue otro día que fui al Goodwill, que ya ni me acordaba que tenía esto. Y esto creo que fue un jueves. Marca Senergy. Esto viene siendo como una marca de chicos. Y es como windbreaker. Es como una jacket que ya va saliendo el frío. Vamos saliendo del frío y vamos entrando ya a un clima más favorable. Y puedes salir a tomar un café con tus amigos. Pero ya nada más quieres andar. Ya ni tan abrigada, pero tampoco tan descubierta. Y este es de chicos. Size 2. Me imagino que este viene siendo como un size mediano. Ok. Me gustó mucho. Y este costó $5.99. Porque ya los Goodwill son todos caros. Todos. Este kimono de la marca Vila Bond. Saben que me gusta mucho esta marca. Me gustó mucho por la manga. La manga de este me gustó. Porque no está. Wow. Me gustó. No me lo había probado. Me gustó la manga. Trae el elástico. Trae ese súper bonito floreado. Es estampado floreado. Está bueno también para lo que es Spring Summer. Y como ya va cambiando el clima. Andas un poco cubierta. Pero no tanto. Y esta manga está bonita. No es la típica manga grande kimono. Sino que está bonito. A lo mejor. A lo mejor. Este me gustó. Pero bueno. La cosa es que ahí está. Vila Bond. Es lo que dice mi hija. Yo no puedo vender más. Porque si yo. Todo me quedará con ello. Y no. Bueno. Yo quiero ver el dinero. ¿No? Quiero ver la ganancia. Y gracias a Dios. Si hemos estado viendo ganancias. ¿Qué talla? Es. Mediana. Así que. Super. $5.99. Muy lindo kimono. Por cierto. Muy lindo kimono. Ok. Ahora. En lo que fui a la tienda de antigüedades. Oh my gosh. I was going crazy. Me volví loca. Yo quería todo lo que ellos tenían. And I was like. Pero estábamos nada más en cosas de negocio. Así que. Encontré. Muchas bolsas de antigüedad. Que se venden $200. $300 dólares. Pero. Tenían ciertos defectos. Y eso le baja el valor. Así que no valía la pena. Invertir con unos $20. $30 dólares. En una bolsa que estaba con defectos. O le faltaba algo. Y el valor iba a bajar. Entonces. Muchos. Muchas cositas que hay que notar. Este me gustó mucho. Y es de Banana Republic. Y sabemos que Banana Republic es piel. Es suede. Es de gamusa. Entonces. Pero miren este interior. Este interior. Hermoso interior de bolsa. Y intacto. Precioso. Banana Republic. Esto es de bambú. Entonces. Bueno. También. Me gustaría quedarme con él. Bueno. Este haul fue más como para mí. Pero no sé. Yo creo que es que lo que más me llama la atención es eso. Miren qué hermoso. Y no la voy a andar abierta todo el tiempo. Pasarla viendo. Pero. Es tan cool. Yo amo esta caja. Man. ¿Cómo puedo? Y cómo sería así. Yo no me gusta. No me gusta usar mi caja así. Yo me gusta. No sé. Pero esto es lindo. Esto es realmente lindo. Esto es difícil. También es muy difícil sentarlos. Ahora entiendo a mi hija porque ella no vendería. Pero bueno. Yo la mayoría de cosas me deshago de ellas. No le tomo tanto cariño. Esta me encantó. Y es de la marca Miss Me. No es de piel. Pero es. Está bonita. Trae su cadena. Trae su. Su French. Trae esa alita ahí. Muy bonita. Muy. Súper. Súper. En buen estado. Esta. Pagué. Cuatro dólares por ella. Esta. Pagué. Cinco dólares por ella. Así que. Muy bonita. Bolsa. De la marca Miss Me. Es una marca muy. Tipo. Country. Rock. Bohemian. Todo eso. Todo eso junto. Así que. Muy bonita. Bolsa. Me gustó mucho. Crossbody bag. Así que. Super cute. And. Perfect condition. Una condición. Muy excelente. Y esta. Me costó cuatro dólares. También. Creo que la marca de. Creo que la de Miss Me. Estaba diez dólares. Ahora que recuerdo. Diez dólares. Cinco dólares. Y cuatro dólares. Ahí está. Esta es la marca. Sackroots. Siempre he vendido de esta marca. Se vende muy bien. Y es una. No sé. Como. Una bolsita. Pequeña. Siempre trae la. La palabra. Peace in nature. Así que. Muy bonita. Y esta se puede vender a. Veinte dólares. Entre quince. Veinte dólares. Pero yo la compré a cuatro. Así que. Super. Super. Y eso es todo lo que tengo por hoy. Pero no estamos planeando ir. Esta semana. Al Goodwill. No va a haber. No va a haber. Drifting. ¿Por qué? Porque todavía estoy trabajando. En los. Items. En todas las cosas que aún tengo. De las veces que he ido. Así que. Tengo todavía algunos. Veinte. Piezas de este lado. Más estas que les enseñé ahorita. Entonces. Estoy subiendo. Seis piezas diarias. Sin parar. Entonces. Diario. Y es porque estoy viendo. Es por esa la razón que yo estoy viendo. Constantes. Ventas. Porque estoy subiendo. Estoy trabajando. A veces vengo cansada. Pero lo estoy haciendo. Porque quiero ver. Quiero ver resultados. Y los estoy viendo. Así que. Gracias. Por suscribirse a mi canal. Una vez más. Gracias. Denle like. Y este. Háganme cualquier comentario. Discúlpenme las palabras que no puedo decir bien. A mí. La verdad. Se me traba la lengua. Horrible. Esto ya es un trauma. Porque. Cuando estoy con mi familia. También empiezo a decir hasta cosas al revés. Y todo el mundo se ríe de mí. Pero eso es así. No es que no sepa español. O no sepa inglés. No todo lo contrario. Tengo. Esa. Situación. Así que. Gracias. Nos vemos. Que tengan un lindo. Lindo. Hub Day. Porque estamos en medio de la semana ya. Para cuando sube este video. Va a ser miércoles. Entonces. Muchas gracias. Que Dios nos los bendiga mucho. Y recuérdense que. Con Dios todo es posible. Y sin él. Nada. Nada es posible. Pero con Dios todo lo podemos. Bendiciones. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.